Creo que el primero en llegar es Thiago, Thiago Silva y Maxwell. Me parece que son los primeros que están en el vestuario. No sé quién quiere tener más peso, pero creo que el que trabaja mucho tiempo en el gimnasio es Kevin y Cricho. No lo sé, a mí me gusta mucho. ¿A ti? Sí, era la portería. Y por las características que tiene es Ángel. La verdad que Bles tiene una aplicación al esfuerzo de grupo increíble. Siempre se lo digo y se lo remarco que es un futbolista que realmente contagia mucho, lo transmite mucho porque creo que todos lo sabemos y él lo sabe perfectamente que su cualidad principal es la agonía, es la parte física y realmente suma mucho en un grupo, en un equipo, tener un futbolista de esas características. Y elegiría a Marquito Berratti, elegiría a Blaise Matridi, elegiría a Thiago Silva, Marquinhos y Flaco. b y ya es Gracias por ver el video.